¡Vamos! ¡Vamos los negros! ¡Vamos! ¡Vamos que les ganamos! ¡Vamos que hay que meter! Estamos aquí en Lomas del Zamora con la cámara de Fiorella Ramos y la producción de Gonzalo Matos en la pretemporada de Liverpool. Bienvenido, el Keke Almeida. Es un gusto estar contigo. Hola, gracias a conmigo, Ulises. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, arrancó la pretemporada la semana pasada. Nuevo cuerpo técnico. ¿Están trabajando? ¿Cómo se encuentran los trabajos? Sí, nos estamos adaptando a lo que nos pide el entrenador. Semana dura y estamos preparando para el campeonato y hay que seguir. Me imagino que contento porque te afianzaste como titular. En las encuestas de la hinchada de Liverpool figurás como el mejor jugador, el más regular del campeonato anterior y creo que eso debe ser un halago para ti. Sí, la verdad que sí, muy contento por eso. Pero uno trata de hacer lo que pide el entrenador día a día y tratar de sumar para el equipo. El entrenador, el golo Favaro, ¿ya habló de alguna disposición táctica? De repente, ¿cómo va a jugar? Porque, bueno, sabido es que a veces hay cambios. En el torneo anterior se jugó con línea de tres, de repente capaz que se vuelve a la línea de cuatro. ¿Hay algún adelanto sobre eso? No, todavía no. Adelante sobre eso no. Estamos trabajando en el físico ahora y yo creo que la semana que viene la otra ya estaremos trabajando en el táctico y a ver qué pide el entrenador. Me imagino que muchas ganas. Sí, con muchas ganas y tratar de hacer un buen campeonato que Liverpool se merece. Creo que todos sentimos la necesidad por la ansiedad de que en los últimos dos campeonatos Liverpool no sumó los puntos que nos tiene acostumbrados. Bueno, queremos la revancha ya. Sí, de verdad, nos hicimos buenos puntos en el campeonato pasado, pero este campeonato estamos con todas y vamos a hacer lo que nos pide el entrenador para hacerse un buen campeonato. Creo que hay que dar un viraje rápidamente para conseguir objetivos. Creo que, no sé cómo lo manejan ustedes o tú en lo personal, si piensan que estamos complicados en la tabla de abajo o simplemente si piensan hacer un buen campeonato y acceder a la zona de copa. No, nosotros pensamos en ir a partido a partido y tratar de sumar a tres puntos, que es lo más importante. Bueno, creo que la meta es optimista que tienen todos ustedes y creo que también esperando lo que pueden ser las saltas que se puedan dar en los siguientes días en el plantel. Sí, es verdad. Hoy se nos fue el Cabecita Rodales y es una baja y bueno, esperemos que las saltas que vengan sean para sumarle al equipo y tratar de hacer lo mejor posible. ¿Se va a extrañar? Se va a extrañar, sí, se va a extrañar. La verdad que sí. Buena gente, Cabecita, muy buen compañero y les deseo lo mejor. Y creo que ya van saliendo jugadores que no se pensaban y bueno, creo que ahora hay que tratar de sumar los que van a venir y consolidar esto para arrancar y hacer un buen campeonato. Sí, yo creo que las saltas que vienen a llegar, que sean para sumar y trabajar día a día para hacer un buen campeonato. Se quedaron, o sea, se quedaron jugadores importantes como es el Papa, que también está entrenando con ustedes, Matías Castro, que creo que son jugadores que ya tienen una trayectoria dilatada, tanto en el fútbol de aquí como también en el fútbol internacional y eso me parece que le ayuda a todos los jóvenes. Sí, siempre es bueno tener jugadores experientes, así como Papa Persolano, que es un muy buen jugador y como Matías Castro, que es fundamental en el arco, un buen jugador con experiencia. Me parece que jugaste muy bien en el campeonato anterior, creo que ibas por más en este. Sí, ojalá que sea todo para mejorar y tratando de dejar día a día todo en la cancha. ¿Qué te gusta más, jugar en el puesto que jugaste ahora o por lateral? No, yo me adapto a lo que me pide el entrenador, pero me gusta jugar más de zaguero, sí, pero si el entrenador me dice jugar de lateral, juego de lateral. A mí me parece que se pierde algo muy interesante cuando vos jugás de zaguero, que son los saques de banda, que estando en el lateral es prácticamente un corno. Sí, de verdad, sí. Los que nos pierden el entrenador pasado, cuando los subreglan adelante ellos iban a subir, pero está, mientras Lolo pida lo que pida, nosotros vamos a hacer lo que él pida. Bueno, te agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros, Quique, y bueno, esperemos un muy buen campeonato. Bueno, muchas gracias, Ulises, y a la suerte.